En esta presentación, discutiremos cómo puede maximizar sus deducciones de impuestos durante la temporada de impuestos empleando a su hijo. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Hoy, hablaremos sobre los beneficios fiscales de emplear a su hijo, cómo configurarlo y cómo debe reportarlo en sus impuestos. Actualmente, muchos proveedores emplean a sus hijos, pero generalmente lo hacen como contratistas o fuera de los libros. La verdad es que es fácil hacerlo legalmente. De esta manera, se vuelve deducible, por lo que no tiene que pagar impuestos sobre la nómina. De hecho, esto va más allá del simple ahorro de impuestos. Usted está transfiriendo ingresos que normalmente tributarían a la tasa impositiva de su negocio a su hijo, quien potencialmente está pagando muy pocos o ningún impuesto. Consideremos un ejemplo, Teresa es una propietaria única que está en la categoría impositiva del 22%. Ella le paga a su hijo $10,000 al año para ayudar después de la escuela y los fines de semana. En este momento, ella la paga fuera de los libros y tiene que pagar $3,730 en impuestos adicionales, 15.3% en impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y 22% en impuestos sobre la renta, que desaparecerían si se hace legalmente. Al contratarlos, estás gastando dinero en tus hijos de cualquier manera, así que ¿por qué no obtener una deducción en el proceso? Antes de entrar exactamente en cómo emplea a su hijo, ayuda si analizamos más a fondo qué es lo que está haciendo. Al contratar a su hijo en los libros, usted está tomando los ingresos grabados a su tasa y cambiándolos para que se graben a la tasa impositiva de su hijo. Su hijo puede reclamar la deducción estándar, que es la cantidad de ganancias libres de impuestos para todos y cada uno de los estadounidenses. Por ejemplo, la deducción estándar de 2023 es de $13,850. Esto está sujeto a cambios, así que asegúrese de consultar el sitio web del IRS para determinar la deducción estándar para el año en curso. Usted obtiene una reducción comercial en sus impuestos al eliminar los ingresos imponibles de su negocio y pasarlos a su hijo, quien no tiene que pagar impuestos sobre ellos, siempre que estén en o por debajo de la deducción estándar. Como bono adicional, si su empresa no está sujeta a impuestos como una corporación, por ejemplo, propietario único, y su hijo es menor de 18 años, estos salarios no están sujetos al FICA, Medicare e impuestos federales de desempleo. La idea principal es que cuando le pagas a tu hijo, el pago sale del negocio. Esto lo convierte en una deducción porque es nómina, pero luego va a su hijo y, si se mantiene bajo la deducción estándar del año, no paga impuestos sobre ella. Lo primero que debes saber es que es bastante fácil de hacer si usted es una empresa individual o una LLC de un solo miembro. Se vuelve un poco más complicado si eres una corporación S, pero veremos una solución para eso un poco más adelante. Hemos dividido este proceso en cuatro sencillos pasos. El primer paso es preparar una descripción del trabajo que detalle las responsabilidades del trabajo. Algunos ejemplos incluyen jugar con los niños, limpiar antes y después de los niños, preparar comidas para los niños, limpiar juguetes y mantener registros básicos. No incluye actividades más personales como ir de compras, cortar el césped, hacer mandados familiares, etc. En otras palabras, no cuente ningún trabajo para ninguna actividad que aún se haría si no estuviera en el negocio. Consejo profesional. Necesitará un número de identificación de empleador, EIN, incluso si es propietario único. Si aún no tiene un EIN, puede visitar el sitio web del IRS para solicitar uno. Si ha aterrizado en un sitio web que cobra una tarifa por este servicio, sepa que es una estafa. Luego, prepare un acuerdo escrito entre usted y su hijo que describa el acuerdo de empleo, días y horas de trabajo o pago. Ambas partes deben firmar este acuerdo. El tercer paso es mantener un registro diario de cuando se realizó el trabajo. Por ejemplo, lunes de 9 de la mañana a 10 de la mañana, martes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y miércoles de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Incluso podría tomar algunas fotos o videos de su hijo trabajando para obtener más documentación. Finalmente, mantener el comprobante de pago. Si elige pagar a su hijo en efectivo, asegúrese de tener un sistema para registrar que se realizaron estos pagos, tal como lo haría con cualquier otro recibo. Alternativamente, hay muchos otros sistemas que podría usar para pagos verificables, incluido un ACH o cheque. Cualquiera que sea el sistema que elija, asegúrese de que los salarios se paguen en una cuenta a nombre del niño. No puede simplemente transferirlo a su cuenta personal y afirmar que les está pagando. Consejo profesional. Lo que le paga a su hijo debe ser un salario razonable por un trabajo razonable. Por ejemplo, no podría contratar a su hijo para lavar los platos o pagarle 300 dólares por hora para presentar el papeleo. Si bien aún puede pagar directamente de una corporación S si lo desea, tendría que pagarles como empleados normales. Esto significa que FICA y el desempleo federal deben ser pagados. La buena noticia es que todavía hay una solución para este proceso para que aún pueda maximizar sus deducciones. El primer paso es establezca una empresa individual o una LLC de un solo miembro, además de la corporación S que tiene actualmente. A continuación, tenga su contrato de Ask Coop con la nueva compañía que configuró. De esta manera, la nueva compañía que creaste puede pagar a tus hijos. Consejo profesional. Emplear nietos, sobrinas, sobrinos, etc. Funciona de la misma manera, pero el padre del niño al que se le paga debe ser quien establezca la empresa subcontratista. Hay dos acciones que debe tomar. Primero, debe enviar un W-2 para su hijo. Recuerde, no tiene que pagar impuestos, por lo que completar un W-2 es solo una formalidad para un buen mantenimiento de registros. El W-2 de su hijo se verá similar al de aquí. En segundo lugar, debe presentar impuestos sobre la renta para su hijo. Tenga en cuenta que mientras esté por debajo de la deducción estándar, su hijo no pagará impuestos. También puede reportarlos y deducirlos como dependientes de sus impuestos. No necesita una declaración complicada, por lo que le recomendamos que utilice uno de los sistemas de declaración de impuestos gratuitos, como los proporcionados por HR Block y TurboTax. Un par de otras cosas a tener en cuenta mientras pasa por este proceso. Primero, no tiene que pagarle a su hijo el salario mínimo federal. Sin embargo, debe consultar con el departamento de trabajo de su estado para ver si debe pagar algún salario mínimo estatal. Y segundo, debe consultar con su estado para ver si debe comprar un seguro de compensación para trabajadores. Maximizar sus deducciones en la temporada de impuestos no es la única forma en que puede beneficiarse de esta práctica. Ciertamente, puede ir a la cuenta de ahorros de su hijo, pero como ahora están empleados, el niño también podría poner dinero en una cuenta Bath Area a su nombre. Estos fondos crecerán libres de impuestos y crearán una oportunidad para construir su futuro, ya que se pueden usar para la universidad, la compra de una casa o incluso la jubilación. Para obtener más información sobre las cuentas Bath Area, incluida la cantidad que puede contribuir anualmente, visite el sitio web del IRS. Otra opción disponible es colocar los salarios en un plan de ahorro 529 para ayudar con la educación futura o la educación actual si su hijo va a una escuela privada. Cuando se utiliza una cuenta Rotierea o un plan de ahorros 529, las ganancias de capital están libres de impuestos. En otras palabras, este dinero siempre está libre de impuestos de principio a fin. Por último, como una ventaja adicional, y esto también puede hacer que su hijo se interese en la administración del dinero a una edad más temprana. Repasemos los pasos que debe seguir para emplear adecuadamente a su hijo. Primero, prepare una descripción del trabajo y establezca una tasa de pago razonable. A continuación, documente el trabajo. Tercero, tenga un lugar para poner el dinero como una cuenta a nombre de su hijo. Cuarto, complete un formulario W-2 al final del año y asegúrese de tener un EIN, que, como beneficio adicional, puede ayudar a proteger su información cuando necesite entregarla. Finalmente, haga los impuestos de su hijo. Puede usar una versión gratuita del software común de preparación de impuestos para los impuestos de su hijo porque están bajo la deducción estándar. Muchos proveedores de cuidado infantil hacen que sus propios hijos trabajen para ellos, pero no les pagan nada. Está bien no pagar a sus hijos. Puede recompensar a sus hijos dándoles regalos o su ayuda puede considerarse una tarea doméstica esperada. Si hace esto, los regalos no son un gasto comercial. Sin embargo, hay ventajas en contratar a sus propios hijos menores de 18 años para ayudarlo con su negocio de cuidado infantil familiar. Pueden reducir su carga de trabajo al ayudarlo a cuidar aspectos de su negocio de cuidado infantil. Al pagar a sus hijos y deducir sus salarios como un gasto comercial, y al evitar que paguen impuestos si permanecen en o por debajo de la deducción estándar, puede aprovechar grandes ahorros fiscales para su familia. Recuerde, si desea poder deducir las cantidades que paga a sus hijos, debe seguir las reglas citadas anteriormente. Aunque el proceso puede parecer intimidante, los beneficios fiscales son reales. Para obtener más información, visite el sitio web de Cal Thriving Child Care Business Academy. Si tiene preguntas adicionales, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener recursos más valiosos que lo ayudarán a usted y a su negocio.